Me parece cualquiera, lo vi ayer y desde un segundo lo primero que hice fue ir a Twitter y decir lo que me parece que está mal Que es que esta inclusión forzada que nos mete Hollywood en la garganta directamente como para que nosotros aceptemos cosas de la agenda política de ellos Me parece aberrante y cada personaje debería ser como fue escrito Si un personaje fue escrito colorado, tiene que ser colorado, ¿por qué cambiarlo? Pero vos viste el video que están las nenas No importa que sea un video de lo que sea, yo nada me voy a hacer cambiar de opinión, ¿qué video? A ver, mostramelo Es muy lindo el video Todos lo pensaban, ellos lo hicieron La verdad, Disney, me saco el sombrero Que está muy bien, ¿no? Es como tendría que haber sido de un principio ¿Qué otro personaje colorado podemos sacar de la ficción? Agarremos Harry Potter, lo hacemos albino a él y que los Weasleys sean chinos Es lo que necesitamos Siempre dije yo, menos colorado Está muy bien Colorado yeta